Para nosotros fue muy bueno, hicimos un gran partido. Creo que la gente que echaba de menos estar aquí a mirar un partido de fútbol, creo que fue un gran partido de fútbol para principalmente la gente de la afición de Valencia, lo merecían, hicimos un gran partido, demostramos que tenemos calidad y que con la afición claramente ayuda. La verdad es que siento un poco volver a la normalidad, a lo que nos gusta, a los jugadores, a tener presión, a marcar el gol y ir a festejar con el público, porque jugamos para ellos y nos sentimos muy bien a jugar con el público. Es siempre para nosotros un enorme orgullo de tener público y estamos acostumbrados. No tenerlo fue difícil, pero esperemos que poco a poco vuelva todo a la normalidad. Es siempre bueno escuchar a la gente de fuera ayudando y nosotros básicamente hacemos nuestro trabajo para ellos. Claro que principalmente para nosotros, para ganar, para llegar lo más arriba posible, pero no hace casi sentido jugar sin público. La pandemia lo hice posible, lo aguantamos y esperemos que poco a poco vuelva la normalidad. No, trabajé mucho para estar bien. La verdad es que no hice una continuidad muy buena ya desde mucho. Creo que lo tengo hecho, lo estoy haciendo ya unos dos meses o más, no sé bien. Me siento contento, pero lo más importante es que la buena exhibición que hago ayuda a la equipa a ganar, porque si la equipa no gana, claro, juegas muy bien, pero si la equipa no gana, que te vale. Entonces, hoy claro que estoy mucho más contento, porque me sentí muy bien. Creo que hice un muy buen partido y la equipa sacó los tres puntos.